¿Cuál es el problema, bolas arrugadas? ¿Demasiados en él para luchar por el poder? Querida, pórtate bien Muestra respeto Nadie le habla a Serial tan mal No nos agrada Quedarnos callados Y ver tu insolente deseo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves con el gente? Carrea un tirano sin querer Mucha es tu pana no existe Olviden ya tu popularidad Perdieron su valor Alvar sin pensar es un gran peor No esperes que te respetes Sin que no puedo comerte Por el fin, sin nada de la fría Si traes a mí, veo tu transversión Creo que te alteré Cuando la cabeza te bote Sin más de ver Tu arrugas la cara Enroquece en la tierra ¿Cómo valoras? ¿De qué sirven tus armas? Si no, por mi falta de respeto Es que ahorita mismo sospecho Ya viste que el ángel ha muerto Está todo en tu contra Está todo en tu contra El ángel ha muerto Oligjes en la tierra A la tierra Es que cuando nos dio Es que el ángel ha muerto Está todo en tu contra Es que el ángel ha muerto Es que el ángel ha muerto